Sí, habla Luke. Tenemos a vos y a Rosco tocando la puerta delantera. Desolvídense de la puerta trasera. Kletu ya la cerró. Tienen idea de cómo saldrán de este enredo. La única oportunidad que veo es el baile de salón y yo lo dirijo. ¿Baile de salón? Sostén a tu pareja fuerte y del talle y ahora es todo lo que yo te diga. Yo giro a la derecha y tú a la izquierda. Lo vamos a hacer. ¡Sin cuidado, Rosco! ¡Sin cuidado! ¡El camión va a escapar! No, con mi artículo y mi dinero para el curso de motelar. Kletu, eres un inútil. Y yo, primo, vos, tú fuiste reemable. Señor Amos, ¿quiere buscar atrás mi arco y mis flechas? ¿Arco y flechas? Sí, voy. Luke me han enseñado a usarlo. Será mejor poner en práctica lo que aprendí. Ahora tome el volante y manténgase firme. De acuerdo. ¿Lo tiene? Lo tengo. Parece que nos acudimos a vos y a Roscoe. Claro que sí. Quisiera saber qué trama le hice ahora, primo. Mira, es Daisy. Daisy, no hagas eso. Ahora viene lo bueno, porque Daisy no sabe quiénes van en el camión. ¿Qué volvieron? ¿Quién es la otra? ¡Ay, lo hicimos! Los atrapamos, los atrapamos. No se preocupen, todo está bien. Quietos. Manos arriba. Se acabó el fallito. Vamos. Bájense. Quisieron bajarse de listos, ¿eh? Y con las manos en alto. Muy bien. Roscoe, Kletus, apártense de ahí, por favor. Oh, Luke. J.D., si tratas de decir que estos chicos tomaron los tractores robados, estás loco de atar. Pon los pies sobre la tierra, Jesse. Este camión que conducían habla por sí solo. Sí, sí. Muy bien, muchachito. Cerca del general Lee, poniendo las manos en la camión. Vamos, vamos. Vamos. Ya lo hicimos la camión. Y ustedes, las manos pegadas al camión. Vamos. ¿Listo, Bob? Quiero que todos sean testigos. Sí, no sé. Este es el momento. ¿Vieron o no vieron este camión? Con cuidado. Conducido por Boy Luke, tratando de escapar de la persecución legal del comisario. Sí, sí. Quiero que todos y cada uno contesten. Apranca el motor. Vieron bajo juramento. Y a Bob. Bob. ¡Escajón! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Eso es. No tan deprisa. No queremos atraparlos. ¿No, Bob? ¡Claro que no! Solamente marcarlos como reclamados por la justicia. ¿Nos están alcanzando? No. Escucha, yo sé que suena locura, pero se están deteniendo. Sí, en verdad. ¿Tenieron la velocidad, Bob? ¡Aminoran! ¿Qué te vas a hacer? ¿Disminuye tú también? Ah, lo que pensaba. También se detienen. ¿Pero qué diablos están pensando? Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Así que adelante, Bob. ¡Sujétame! Si vos haces negocios con tractores robados, aún no ha terminado. Y no querrá que sus víctimas seamos atrapados todavía para seguir robándolos. Parece que escapan, Bob. ¡Escapan! ¡Déjalos, déjalos! Probablemente buscan su propio funeral. Ahora da vuelta en ese recodo y vámonos. ¿Y dejarlos escapar? ¡Ja, ja, ja!